Encuentro presenta un capítulo especial de Azulunala, grabado íntegramente en México, que nos muestra una visión diferente de la muerte y la infancia. Los chicos mexicanos celebran el Día de Muertos y en los talleres de música y danza se preparan para la fiesta. La tradición del Día de Muertos también llega a los chicos y hay que estar muy vivo para disfrutarla. Azulunala, con la conducción de Patricio Barton, en martes 17 a las 20, solo por Encuentro.